El rumor corrió como pólvora y seguramente llegó a oídos de Bárbara quien en excluyó La conclusiva para Grupo Cantón acusó a Televisa de haber inventado que ella formará parte de su empresa y que está a punto de firmar contrato para futuros proyectos No estoy con Televisa, eso es un chisme, estoy firmada con TV Azteca y la serie que voy a empezar es con Sony y Azteca, entonces es imposible que esté en Televisa Asimismo, la actriz dijo que eso es un chisme que debe de venir por parte de la misma empresa, que tal vez esté interesada en ella Eso me lo han de haber armado allá, no sé por qué, no sé, pero hoy no me interesa estar en Televisa Yo estoy feliz con Azteca, me encanta el ambiente de aquí, Ricardo Salinas mueve muy bien la empresa, es como una familia Bárbara de Regil también dijo que no le pudieron haber llamado la atención por dicho rumor porque TV Azteca sabe que comenzará grabaciones en ensero y estará ocupada hasta junio, es decir, un total de seis meses por lo que, según ella, sería ridículo que lo creyeran Estoy muy contenta, yo soy fiel con quien estoy, yo soy fiel a Fer, a lo que hago, a lo que digo y soy fiel a Azteca, los medios lo saben Para finalizar la entrevista, Bárbara dejó claro que jamás ha realizado alguna producción con Televisa y que su única casa ha sido TV Azteca Nunca hice nada allá, solo tomé clases de vocalización en el CEA porque se me trababa la lengua, pero solo estuve un mes Luego hice un reality de que vas empezando, en Telehit, luego ya me brinqué Pero nunca estuve haciendo algo importante en Televisa Es un hecho que la actriz se encuentra muy feliz con TV Azteca y que no tiene ni la más mínima intención de cambiarse hacia otra televisora, al menos no en el próximo año, pues como ya lo dijo, estará seis meses trabajando sin parar ¿Qué opinas? Con información de Diario Basta y Bárbara de Regil anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments